Buenos días, excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores. Espero que todo esté bien, todo ajustado, las pantallas. No soy la directora general adjunta, no ha podido acudir hoy, así que voy a sustituirla esta mañana. Me llamo Jacqueline Bakers, directora de Migración, aquí en la OIM de Ginebra. Vamos a hablar del papel de la mujer en la respuesta y recuperación tras la COVID-19. Después del debate de ayer sobre las implicaciones de la migración para la migración y su futuro, así como los retos que surgen en torno a las poblaciones más vulnerables, hoy vamos a empezar debatiendo cuál es el papel de la mujer en la respuesta ante la COVID-19. Hay datos que muestran que el índice de mortalidad entre los contagiados es el más elevado entre los hombres. Parece que la repercusión en general es más elevada entre las mujeres y niñas. Desde la seguridad a la protección social, además, se ve amplificada en los contextos de fragilidad, conflicto y emergencias. No obstante, las mujeres no solo son vulnerables, sino que han sido el factor tras los trabajadores sanitarios en todo el mundo. Millones de trabajadoras que se ocupan de también trabajadoras migrantes o migrantes. Hay que tener en cuenta cuál es la situación de la mujer y este panel va a escuchar opiniones de gobiernos y distintas organizaciones para hablar sobre la implicación de la pandemia para las mujeres y las niñas, los retos que afrontan, así como cuáles son sus historias de empoderamiento y su contribución a la respuesta y a la recuperación. En este panel también vamos a escuchar las conclusiones y recomendaciones del evento paralelo que se organiza gracias a la OIM, otros socios y estados miembros sobre la importancia de la cobertura sanitaria universal para todas las mujeres y niñas migrantes. En las próximas dos horas vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué vulnerabilidad ha revelado el COVID o exacerbado para las mujeres y las niñas? ¿Cómo incluir mejor a las mujeres jóvenes migrantes en los esfuerzos de recuperación? Desde el punto de vista de los retos, pero también desde el punto de vista de las capacidades y las responsabilidades socioeconómicas. El papel esencial que desempeñan las mujeres a la respuesta y recuperación no solo en calidad de trabajadoras de primera línea, sino también como trabajadoras esenciales, no debe sino hacer hincapié. La importancia de los trabajadores sanitarios se ha visto en la pandemia. Así pues, hay que ver cómo los gobiernos pueden proteger mejor a estas personas y sus vulnerabilidades. Me gustaría invitar a los ponentes presentes aquí en el podio y aquellos que se encuentran en línea en distintas partes del mundo, Asia, África, Latinoamérica y todo el mundo, para compartir retos y buenas prácticas a la hora de promover respuestas inmediatas y a largo plazo en la recuperación. Teniendo en cuenta no solo la vulnerabilidad de las mujeres, sino también sus capacidades y sus puntos fuertes. Bien, pues ahora les voy a presentar a los ponentes. Tenemos a cinco ponentes esta mañana. María Corina Muscus Toro, del Grupo de Niños y Jóvenes, y directora de Venezolanas Globales. Pues sin más, vamos a empezar con la primera ponente. Es un placer contar con su excelencia Kitlan Cagua, ministra de Educación, Deporte y Formación de la República de las Islas Marshall, una de las diez ministras del gabinete. Es elegida ya a los 28 años una de las mujeres en un parlamento predominantemente masculino. Desde 2018 a su reelección ha trabajado como representante de la fase 2 de un programa de resiliencia del Banco Mundial, una serie de proyectos para reforzar a los países del Pacífico y mejora su resiliencia ante el cambio climático. Ha colaborado estrechamente con el Ministerio, más de siete años ya, para aplicar el Plan de Adaptación y Reducción de Riesgos de Desastre ante el Cambio Climático. Todo ello ha contado con una colaboración con las escuelas, los colegios, así como trabajos con las comunidades de dichos colegios para tener comités de desastre y prepararse ante el cambio climático, entre otros temas. Bien, pues le doy la bienvenida a la señora Cagua. Muchas gracias por haber accedido a participar en este debate. Tiene usted la palabra. Pido disculpas. Me están diciendo que la primera ponente no está en línea de momento. Pido disculpas. Entonces vamos a pasar a la segunda, que será la primera, claro. Doctora Maya Morsi, Presidente del Consejo Nacional de Mujeres de Egipto. Relegida en 2016, Presidente desde que se estableció el Consejo en 2000. Se le concedió el Premio de Mujer de la Década en 2018 y un Premio Nacional de las Mujeres de Más Influencia en Egipto en 2016. Desde la COVID-19 en Egipto, la doctora ha activado este Consejo de Mujeres y desempeñado un papel vital a la hora de elaborar planes para la protección de las mujeres contra las repercusiones negativas de la pandemia a las mujeres del país. El Consejo adopta medidas de protección sociales que se han adoptado en Egipto desde la primera fase. Ya en junio de 2020 fue nombrada de un miembro de un grupo de ONU Mujer. Muchas gracias, doctora Morsi. Un placer contar con usted sobre el papel de las mujeres en Egipto en la lucha contra las pandemias, las repercusiones en su vida y el apoyo del gobierno. Bueno, tiene usted la palabra. Buenos días, señora Presidente. Es un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias por contar con mi participación en este debate sumamente interesante. Egipto ha intentado responder de manera específica a la situación de las mujeres ante la COVID-19. Desde el 13 de marzo Egipto elaboró una política para responder ante la situación y fue la primera vez que adoptó este tipo de medidas. Todos estaban aprendiendo, estudiando la situación. En cualquier caso, la voluntad política de Egipto contaba con la voluntad de estudiar cómo las mujeres se veían africadas, cómo poder ayudarlas desde el principio de la pandemia y cómo protegerlas también a largo plazo. Y la nueva normalidad también para que cuente con las mujeres. Egipto lanzó un seguimiento de esta política y hemos realizado distintas evaluaciones. La primera se lanzó el 30 de junio. ¿Por qué lo hemos hecho? Pues porque si tenemos una nota política, tenemos un seguimiento y tenemos una orientación de las intervenciones del gobierno, el gobierno podrá tomar las decisiones adecuadas. Por otra parte, a nivel internacional, Egipto ha liderado la redacción con Arabia Saudita, Zambia, entre otros, para reforzar la respuesta a la respuesta de la COVID-19 en Mujeres y Niñas en el punto número 126, una política que ha sometido a la Asamblea General. Estamos trabajando a nivel nacional pero también a nivel internacional. Las mujeres migrantes y las refugiadas son parte central de todas las políticas que se han diseñado desde los colegios, sistemas sanitarios, difusión, protección social, violencia de género, etc. Las mujeres forman parte de un plan nacional de Egipto, una plataforma política también para la dirección. Es muy importante que había una voluntad política para tener algo relativo a las mujeres porque tenemos un 73% de enfermeras que son mujeres incluidas en el sector privado, 42% de los médicos son mujeres, el 91% del personal de enfermería, el 56% de empleos en los servicios y el 18% son responsables de hogares. También tenemos 6 millones de refugiados inmigrantes en Egipto. Con todo esto es importante tener una dirección clara. Los segmentos afectados fueran las mujeres en edad reproductiva, en edad de trabajar, trabajadores migrantes, refugiadas, con discapacidades, con problemas sanitarios, entre otros, también trabajadoras informales, domésticas, así como en orfelinatos o en centros de acogida. La política o esta nota política tiene pilares sobre la repercusión en la salud de las mujeres, la educación, la protección social y también la recapacitación para la protección social, la ayuda psicológica, así como la mujer, la violencia de género. Nos hemos centrado en la violencia de género, el liderazgo, la representación, la toma de decisiones, el diseño de políticas y el tercer pilar las oportunidades económicas, intervenciones a largo plazo, así como el respaldo a medio, corto y largo plazo con una inclusión financiera, el teletrabajo, trabajo a tiempo parcial, la digitalización, entre otros. Y por último, el último pilar, la investigación, encuestas, así como el seguimiento, también con una evaluación y un seguimiento. Este seguimiento de la política ha identificado 106 medidas adoptadas por el gobierno de Egipto desde el principio de la pandemia hasta el 30 de junio. Y son 300, es decir, que un tercio de las medidas tienen que ver con las mujeres. Por otra parte, cuando el PNUD y ONU Mujer en su seguimiento estudiaron el papel de Egipto, agruparon las decisiones y encontraron 38 medidas con un 21, perdón, 21 medidas específicas para la mujer. Egipto fue el primer país de Oriente Medio a estar entre los primeros países que tratan a la mujer de manera específica, con medidas específicas, teniendo en cuenta las dimensiones de protección social, mercado de trabajo, políticas socioeconómicas y violencia de género. Las medidas tuvieron distintas direcciones, pues bajas para las mujeres, planificación familiar, enfermedades crónicas, medidas para las enfermeras, centros de acogida, transferencias monetarias, aumentos de los ingresos mensuales para las mujeres rurales, ayudas al personal sanitario, ayudas a 500 trabajadores, un 40% de las que figuran en la base de datos, ayudas también a las que están en el sector informal, créditos blandos también para las mujeres, microcréditos y distintos fondos para estos proyectos de microfinanzas. Estos fondos se desarrollaron gracias a una ayuda para la COVID-19, sobre todo para las mujeres discapacidadas o de edad avanzada, también ayuda psicológica para evitar la estigmatización social, programas en línea de salud mental para migrantes y refugiadas para que no se las discrimine, ayuda médica a las migrantes de la misma modo que a las egipcias, distintos servicios electrónicos también, ayuda en línea y también inclusión financiera. En cuanto a la violencia de género, hemos llevado a cabo una encuesta para medir la repercusión de la COVID en las mujeres y descubrimos que un 7% de las mujeres se ven afectadas en casos de violencia contra la mujer que no habían experimentado antes. Esto es una alerta, pero el 11% era el porcentaje total. Es decir, que un 4% de estas amenazas empezaron durante la crisis COVID. Tenemos distintas unidades para tratar esta violencia de género. En línea también ayuda en línea para que todas estén cubiertas. Hemos visto que ha sido medida eficaz. por otra parte, cartas de identidad para las mujeres, la detección temprana de cáncer de mama, por ejemplo, también. Egipto tiene unos 6 millones de migrantes y no impone movimientos, restricciones de movimientos. Son migrantes o refugiados y para nosotros son nuestros invitados. Tenemos una oficina de quejas que facilita una equidad de trato, de ayuda, de respaldo a migrantes y o refugiados, como si fueran egipcios. Tenemos, como digo, una igualdad de trato y también ha sido maravilloso, bueno, que tenemos retos económicos, que los trabajadores migrantes prefieren quedarse con las familias y para estar, para poder sentirse como una familia. Y hay muchas historias en este sentido. Egipcio, Egipto facilita formación a los refugiados y migrantes y también un mercado para sus productos. Los centros de acogila para mujeres están a disposición de las mujeres que han padecido violencia y también migrantes y refugiadas. La repercusión de la COVID es problemática y hemos intentado en la medida de lo posible proteger a las mujeres. para que se vean lo menos afectadas posible y que cuenten con ayuda. Como he mencionado, Egipto es uno de los primeros en esta lista de seguimiento de la violencia de género y también trabajamos en un acelerador de género específicamente tras la COVID-19 con un pilar dedicado a la cooperación internacional. La promoción de datos, estadística, investigación sigue en curso porque seguimos aprendiendo y sobre la marcha elaboramos políticas para responder ante las necesidades de las mujeres, ya sean refugiadas o migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Morsi, una presentación extremadamente interesante sobre los esfuerzos del gobierno de Egipto así como del seguimiento de estas 106 medidas que se han adoptado, muy impresionante. También ha mencionado el papel importante de las mujeres, un 91% del personal de enfermería es femenino. También me interesa que se interesa de una respuesta o una colaboración internacional, lo ha dicho de manera muy pertinente, así como vulnerabilidades, como el estudio de la violencia entre las trabajadoras migrantes, así como las medidas que se adoptan para empoderar a las mujeres, son muy multisectoriales, desde la alimentación, la salud mental, el alojamiento, etcétera. Muchas gracias. Bien, me gustaría saber si tenemos ya en línea a la señora ministra, parece que no, pues sin más dilación, me gustaría pasar a la tercera ponente y vamos a esperar a pasar al turno de preguntas al final. Les presento entonces a la doctora Susana Jakab, aquí presente en la sala, vice directora general de la OMS desde 2019, previamente directora regional de Europa. La doctora ha ostentado distintos cargos nacionales e internacionales durante los últimos 30 años, por ejemplo, directora fundadora del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades en Estocolmo, Suecia. La OIM ha trabajado estrechamente con la OMS también ante la COVID-19. Conjuntamente somos socios clave en el Plan de Acción Mundial para promover la salud de los migrantes y los refugiados. En calidad de coordinadora y secretaria de la Red de Naciones Unidas de Migración, la OIM también cuenta con el olor de contar con la OMS como socio para asegurar una mayor cohesión en las políticas de migración y salud. Muchas gracias doctora Jacob por haber acudido hoy. Tiene usted la palabra. Muchas gracias Jacqueline. Buenos días señoras y señores. Es un gran placer para mí estar aquí y poder contribuir a este diálogo internacional sobre migración, sobre el papel de la mujer en la respuesta ante la COVID y el papel esencial que desempeñan las mujeres en la recuperación tras la COVID. Considero que se trata de un evento muy significativo y quisiera agradecer a la OIM el haber organizado el debate. Hoy en este panel nos vamos a centrar en las implicaciones de la COVID-19 en las mujeres migrantes y su contribución a la prevención respuesta y recuperación a la COVID-19. En primer lugar debo decir que la OMS tiene una historia larga de colaboración estrecha con la OIM y quisiera agradecer especialmente a usted a Antonio Vitorino a usted Jacqueline al doctor Tedros también que desafortunadamente no puede estar con nosotros muchas gracias especialmente a usted Jacqueline por su colaboración excelente durante los últimos años conjuntamente con la OIM y otros socios hemos llamado la atención de los líderes políticos a las vulnerabilidades de los migrantes en concreto las vulnerabilidades de las mujeres y los niños durante la pandemia esto ha sido muy visible pero también quisiéramos llamar la atención sobre el hecho de que las mujeres y los niños han contribuido de manera significativa a la respuesta de la COVID pero también al futuro de la recuperación socioeconómica hoy pensaba yo hablarles de dos puntos en primer lugar el papel de la mujer la mujer migrante en concreto durante la pandemia y en la fase de recuperación y luego en la segunda parte trataré cómo la OMS ataja estas cuestiones en primer lugar pues voy a repasar cuál es el papel de la mujer que es un factor motriz entre los esfuerzos en materia de salud y cuál es su recuperación perdón su papel en la recuperación la mayoría de las mujeres migrantes están más vulnerables también han sido el factor motriz tras la salud del personal sanitario hemos escuchado a la presidente del consejo nacional de egipto que nos ha facilitado un resumen excelente de lo que ocurre en su país y cuáles son las cifras también confirmamos que en el sistema mundial de salud las mujeres constituyen un 70% de la fuerza laboral y por tanto están altamente expuestas a la COVID-19 y también a los pacientes los datos recientes muestran que si vemos al total de trabajadores sanitarios que se han contagiado con el COVID-19 vemos datos sobre todo de España y Portugal donde observamos que el 72% y el 66% respectivamente eran mujeres que se contagiaron entre el personal sanitario así pues tenemos que tratar de manera pertinente la morbilidad y la mortalidad asociada a los migrantes empleados entre los servicios de atención primaria y de primera línea durante la COVID-19 también necesitamos asegurarnos de que todos los trabajadores de primera línea incluidas las mujeres migrantes también cuidadoras tienen acceso equitativo a la formación a los EPIs así como a otros productos esenciales ayuda psicosocial protección social al mismo nivel que los nacionales así que dado que son vulnerables tienen que tener acceso a todos estos servicios incluso a un nivel superior puesto que tiene un nivel superior de infección las mujeres migrantes tienen que cargar con un doble peso puesto que no tienen un acceso adecuado a los servicios tienen poco acceso a la información de cuidados sanitarios y prevención así como protección social la estigmatización y la discriminación también se pueden comprobar durante la pandemia de COVID-19 los mensajes de quedarse en casa han afectado a los medios de subsistencia de todos las mujeres se han visto muy afectadas las redes de ayuda psicosocial también debido a la tensión que ha generado la pandemia y la restricción de movimientos hemos visto un aumento importante en la violencia doméstica y en el seno de la pareja los sistemas sanitarios se han visto bajo presión en muchos países los servicios han tenido que ser reestructurados debido a este exceso de la demanda de ahí que sea necesario que las mujeres tengan acceso a los servicios sanitarios básicos como salud reproductiva sexual planificación familiar en fin toda una serie de servicios que se han visto interrumpidos las mujeres pues han tenido un acceso limitado a estos servicios y aún más las mujeres migrantes ¿qué está haciendo la OMS para abordar la vulnerabilidad de las mujeres sobre todo las mujeres migrantes como respuesta a esta pandemia y cuáles son para nosotros las principales tareas primero la clave es la cobertura sanitaria universal que significa acceso a los servicios y protección financiera con lo cual está comprometido la OMS y todo el mundo necesitamos sistemas pro bono que incluyan a todas las personas independientemente del sexo a lo largo de la pandemia hemos aprendido que tenemos que ir aún más lejos para que los sistemas sanitarios sean más resilientes tenemos que mejorar la preparación debemos mejorar también la atención primaria y el acceso a la atención primaria tiene que facilitarse así como a la escuela primaria a la escolarización primaria y tenemos que cuidar en las mujeres en todos los niveles las mujeres son una parte tan importante de la fuerza de trabajo mundial van a desempeñar un papel fundamental en este movimiento hacia una mejor y mayor resiliencia y recuperación un acceso a la salud y protección social sin discriminación para los migrantes durante la respuesta a la COVID es fundamental todos los estados miembros tienen la obligación de proteger y promover el derecho a la salud de todas las personas incluyendo los migrantes y todos los migrantes independientemente de su condición jurídica tienen derecho a acceder a los servicios de salud como pruebas diagnósticas tratamiento cuidados así como a ser actividades de promoción de la salud y prevención relativas a la COVID es necesario también comprender las necesidades en salud para integrar el cuidado de los migrantes en el sistema en general únicamente un 40% de los casos confirmados en el mundo de la OMS contiene están desglosados por edad y por sexo no es que los países no quieran indicarlo es que no disponen de estos datos tenemos que velar porque los datos estén disponibles desagregados desglosados de ahí que tengamos que hacer también más trabajo en el ámbito de la investigación e invertir en una investigación que tenga en cuenta la cuestión de género para limitar el impacto de la COVID-19 tanto a las mujeres como a los hombres necesitamos políticas específicas en este sentido la OMS está llevando a cabo una encuesta que se llama Aparte Juntos para comprender mejor las consecuencias de la COVID-19 en migrantes y refugiados y se va apresando en diciembre el acceso equitativo a los servicios de salud sexual y reproductiva y lucha contra la violencia doméstica se ha incluido en el paquete de servicios básicos para responder a la pandemia el papel predominante de las mujeres en la respuesta a la recuperación de la COVID-19 tiene que ser reconocido y promovido sobre todo el papel que tienen de cuidadoras quisiera concluir reconociendo que la pandemia ha hecho que las desigualdades en el sistema de salud se vean agravadas no debemos dejar a la zaga mujeres ni niñas y para ello necesitamos un enfoque humanitario el papel en la recuperación será esencial y tenemos que ver con los estados miembros cuáles son las lecciones aprendidas respecto a las consecuencias de la COVID en los sistemas de salud y las mujeres y las niñas tienen que formar parte de este proceso de reflexión muchas gracias por esta perspectiva de la OMS que nos muestra muy claramente la participación de las mujeres en el mundo del trabajo y los factores y los datos importantes que nos ha dicho sobre la mortalidad y la morbilidad ha destacado muy bien como es fundamental empoderar a todos los migrantes y sobre todo hacer lo posible para que las mujeres y las niñas tengan acceso a los sistemas de salud a los cuidados sanitarios y sobre todo a todos los elementos de prevención y sensibilización ante la COVID-19 ha destacado también muy bien como la cobertura sanitaria universal es el vehículo esencial para avanzar en torno a la dirección adecuada también ha destacado muy bien la necesidad de datos y el hecho de que es importante trabajar con los estados miembros estamos deseando ver los resultados de la encuesta en diciembre y sin más dilación vamos a pasar a otro ponente que también está aquí presente en la sala quisiera presentarles a la señora Christine Law que es directora de la oficina de ONU mujeres en Ginebra desde 2017 antes de unirse a la ONU trabajó en el servicio de asuntos exteriores durante 12 años en Berna y en la misión permanente de Suiza en Nueva York la OIM cuenta con ONU mujeres como socio para abordar las necesidades y el potencial positivo de millones de mujeres migrantes y niñas en el mundo antes hace unos días habíamos organizado un diálogo virtual informal sobre la importancia de velar por la cobertura sanitaria universal para las mujeres migrantes y las niñas en el contexto de la COVID junto con Luxemburgo México Filipinas FNUAP UNICEF y la OMS Christine estás aquí con nosotros es un placer y tienes el uso de la palabra muchas gracias permítame dar las gracias a la OIM por haber organizado este diálogo internacional sobre la migración y por haber invitado a ONU mujeres a participar sobre el papel de las mujeres en la respuesta de la recuperación a la COVID-19 este año 2020 está marcando una confluencia de importantes aniversarios también para la igualdad de mujeres y los derechos humanos es el vigésimo quinto aniversario de la plataforma la declaración la plataforma de acción de Benji también la resolución 3045 del consejo de seguridad sobre mujeres y seguridad y también un aniversario de ONU mujeres mi organización 2020 lo habíamos imaginado como un año dedicado a la reflexión celebración del empoderamiento de las mujeres y se habían previsto diferentes conferencias en Francia y México que han sido desplazadas al año que viene pero este año aún sigue representado una oportunidad para la comunidad mundial para hacer una evaluación de los avances logrados y adoptar medidas donde aún quedan muchos retos pendientes como la realización de los derechos de las mujeres migrantes sin embargo como hemos oído la pandemia de COVID-19 ha tenido unas consecuencias negativas que ha erradicado muchos de estos avances este año nos ha mostrado como la desigualdad se ve aún más exacerbada a pesar de la declaración de Beijing las mujeres y la migra las mujeres migrantes se han visto particularmente afectadas por esta desigualdad puesto que la discriminación sistemática que sufren en función de su raza origen condición de migrantes se suma por eso las consecuencias de la COVID-19 han sido muy graves para ellas las mujeres tienen más posibilidades de verse expuestas al virus debido al trabajo que realizó sino que también tienen consecuencias económicas mucho más graves porque tienen trabajos precarios y no pueden ahorrar hay muchas mujeres que han trabajado en la primera línea de frente durante la pandemia doctoras enfermeras sanitarias y a pesar de ello a veces tienen papeles invisibles otras mujeres como por ejemplo las limpiadoras etcétera debido al carácter de su trabajo muchas mujeres migrantes no han podido trabajar a distancia y debido a la exposición al virus como resultado de las medidas de confinamiento también ha habido muchísimos casos de violencia doméstica es lo que llamamos la pandemia en la sombra las mujeres migrantes trabajadoras domésticas el riesgo de violación sigue existiendo y luego cuando volvían a casa a veces algunas han tenido que quedarse confinadas en casa de sus empleadores sufriendo violaciones de sus derechos e incluso violaciones simplemente durante la pandemia es importante tener en cuenta las mujeres pero es esencial crítico encontrar soluciones concretas hace unos días la OIM y ONU mujeres organizaron un diálogo informal sobre la COVID-19 y la importancia de garantizar la CSU para todas las mujeres y niñas migrantes diferentes gobiernos la FNUAP y la OMS presentaron diferentes medidas y buenas prácticas para integrar a las mujeres migrantes en los planes de respuesta y recuperación y garantizar la protección de sus derechos estas asociaciones y la OMS permiten que las mujeres sean identificadas como un elemento esencial de la respuesta a la recuperación aunque la pandemia tiene crisis mundiales muchos de los impactos tienen que ser resueltos a nivel de comunidad a nivel local la importancia de trabajar con líderes comunitarios para evitar que a los migrantes se les culpe de la propagación del virus se ha reconocido como un paso importante para apoyar la integración de los migrantes y el acceso a diferentes servicios este evento también destaca la importancia de la cobertura sanitaria universal para todos durante esta crisis ha quedado evidente lo vital que es que los servicios esenciales pueden responder y evitar a la violencia de género y eso incluso en situaciones de confinamiento estos servicios deberían ser gratuitos deberían incluir también por ejemplo el trato el curar heridas físicas y el tratamiento psicosocial y ayuda mental es importante sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres y los mecanismos de denuncia existentes para abordar esta atroz pandemia en la sombra la detención el internamiento de migrantes tiene que ser una solución en última instancia un migrante que no haya cometido un delito no tiene por qué ser internado durante una crisis mundial puesto que los centros de internamiento no tienen instalaciones con suficiente higiene brindar alternativas basadas en la comunidad tiene que ser prioritario para las mujeres migrantes supervivientes de violencia migrantes embarazadas y aquellas que sufren de discriminación por ser personas LGTBQI las mujeres migrantes a menudo son las que se quedan a la zaga las medidas de respuesta que garantizan a las mujeres el acceso a la seguridad social van a brindarles un modo de supervivencia pero debido a su condición de migrantes muchas mujeres se ven excluidas de la seguridad social una acción coordinada basando en la solidaridad de las partes implicadas es evidente y necesario para trabajar más y mejor frente a la COVID-19 organizamos un foro en el contexto de el aniversario Beijing más 25 organizado por Francia y México en estrecha colaboración con la sociedad civil incluyendo asociaciones de mujeres migrantes apostamos por esta solidaridad va a movilizar a defensores de igualdad de género de diferentes organizaciones activistas del sector privado y para luchar contra las consecuencias negativas que hemos visto de la COVID-19 en verano del 2021 vamos a organizar un movimiento para una transformación urgente con comunidades con comunidades básicas poniendo a las mujeres en el centro y poniendo la solidaridad como prioridades para dar una solución a los problemas provocados por la COVID-19 en las comunidades de este modo podemos trabajar para crear construir un mundo más justo y equitativo cuando salgamos de la pandemia para concluir permítame reconocer que la pandemia de la COVID ha costado mucho ha generado muchas disparidades en el mundo entero pero en lugar de volver a trabajar como siempre tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para generar sociedades más igualitarias incluyentes y que las mujeres y niñas reciban el mismo tratamiento que el resto de la población en los planes de recuperación muchas gracias muchas gracias Cristina por esta intervención tan interesante que nos recuerda lo importante que son vehículos como la plataforma de Beijing o la cobertura sanitaria universal has destacado también que las desigualdades se han visto agravadas por la COVID-19 y que las mujeres migrantes tienen que hacer frente a diferentes obstáculos a la hora de acceder a servicios básicos que se ven que se ven excluidas de la protección social son las más expuestas a diferentes riesgos muchísimas gracias por haber destacado el trabajo invisible la contribución invisible de las mujeres y ha sido un placer escuchar el resumen de la reunión que tuvimos a principios de la semana para abordar los obstáculos estructurales y la desigualdad que tienen que encarar las mujeres migrantes y las mujeres tienen que desempeñar su propio papel en el cambio bueno con esto termino pasamos a la siguiente ponente permítame presentarles un vídeo de María Corina Muscus que es miembro del principal grupo de Naciones Unidas para niños y jóvenes es una migrante de Venezuela y activista de los derechos de las mujeres es abogada de la Universidad Católica Andrés Bello y tiene un máster en estudios jurídicos internacionales de la Universidad de Washington del Colegio de Derecho donde se especializó en derechos humanos y género es la cofundadora y directora de Venezolanas Global es una plataforma que aúna y conecta a mujeres de la diáspora de Venezuela su organización es socia de la OIM en la promoción de la perspectiva y el papel de los jóvenes en el debate sobre la migración y los esfuerzos de gobernanza en cuanto a la migración el grupo ha contribuido ampliamente al diálogo de 2019 sobre jóvenes y migración así como el hecho de que es un participante activo siempre en otras sesiones del diálogo internacional y estamos deseando oír su intervención grabada en vídeo comenzar con la mensaje venezolanas globales una plataforma que aúna y conecta a mujeres de la diáspora venezolana voy a empezar con una historia la señora luca es una doctora una ginecóloga que migró a perú su sueño de seguir ejerciendo como médica se vio ensombrecido debido a la covid y se vio viendo vendiendo comida en la calle con su hermana y esto se convirtió en una buena oportunidad para ella debido a la crisis de la covid 19 la falta de profesionales de la salud ahora está trabajando en el hospital más importante de ser esto es un buen ejemplo para que comprendamos la importancia de la inclusión socioeconómica de los jóvenes migrantes los estados pueden lograr mucho más cuando dejan que se realicen los migrantes y además pueden aportar beneficio a las comunidades y los países anfitriones los migrantes no son una carga sino un valor añadido para la sociedad cuando hablamos de pandemia y soluciones para la covid 19 no sólo es importante tener en cuenta una perspectiva de género sino también comprender el impacto que sufren las mujeres migrantes puesto que sufren discriminación acumulada según un informe del 2020 las mujeres migrantes representan el 74% de la industria de los servicios y su vulnerabilidad durante la crisis no sólo incluye violencia de género sino también rechazo xenófobo inseguridad ante el virus y un aumento de violencia de género puesto que no cuentan con suficiente apoyo en el caso específico de mujeres niñas migrantes tienen más necesidades de conformidad con la fundación Malala muchas niñas se verán no escolarizadas después de la crisis de la covid los estados tienen que reconocer esta discriminación estructural que tienen que encarar las mujeres cuando son jóvenes migrantes y niñas las niñas y las mujeres tienen que hacer frente a vulnerabilidades específicas y es importante tenerlas en cuenta a la hora de elaborar políticas públicas y el proceso de decisión político es fundamental en el caso partículo de los servicios sanitarios hay dificultades para que para las migrantes y las refugiadas como ha dicho el relator especial sobre migrantes en la uno y la trata y la de trata de personas el estado también tiene que adoptar medidas para hacerse caso a cargo de los migrantes no documentados cuando sea necesario y que puedan tener acceso a los servicios sanitarios durante la pandemia por eso es importante garantizar acceso sanitario a estos migrantes y especialmente a las mujeres y niñas migrantes que tienen que tener tienen que seguir teniendo acceso a la salud sexual y reproductiva es importante reconocer su vulnerabilidad pero también que las mujeres migrantes son agentes de cambio por ejemplo la plataforma que yo coordino venezolanas globales al principio éramos simplemente unas únicas mujeres venezolanas dos años más tarde somos más de dos mil embajadoras venezolanas en el mundo entero que organizamos reuniones y debates de las mujeres en la diáspora esto se puede entender porque también organizamos reuniones de desarrollo personal a pesar de que vivimos una crisis humanitaria terrible tenemos que reconocer que las mujeres son agentes del cambio este diálogo se llama reimaginar el papel de los migrantes y la importancia de las mujeres para los ODS en este sentido es importante que nosotros apoyemos a las mujeres y las niñas y las iniciativas que ellas dirigen incluyendo mujeres y niñas migrantes en el proceso de toma de decisión para que los migrantes y las migrantes tengan acceso a una salud y una educación asequible sabemos que los migrantes pueden contribuir a los países el Estado tiene que velar porque las capacidades y cualificaciones de las mujeres migrantes se reconozcan y de este modo crear generar vías para integrarlas socioeconómicamente para que puedan aportar su talento sus conocimientos para contribuir al bienestar del país de acogida gracias muchas gracias por su intervención realmente una declaración muy interesante un ejemplo excelente sobre la importancia de la inclusión socioeconómica de los jóvenes migrantes y las capacidades para el desarrollo de su comunidad para ver a las mujeres migrantes como agentes de cambio no tenemos noticias de la primera ponente parece que no muchas gracias a todas las ponentes sus intervenciones han sido extremadamente ricas no voy a intentar resumirlas sino que me gustaría abrir el turno de intervenciones si tienen preguntas comentarios los estados miembros socios entiendo que hay intervenciones también en el chat de momento tengo una lista tenemos a la santa sede y luego la asamblea parlamentaria del mediterráneo y una serie de estados miembros le concedo la palabra a la santa sede parece que no es sí sí la santa sede bien la santa sede tiene la palabra pido disculpas no la había visto muchas gracias señora moderadora la labor se ve repercutida por la pandemia y la crisis cambia nuestros modos de vida pone en tela de juicio nuestros sistemas socioeconómicos y expone nuestra fragilidad humana la COVID-19 exacerba aún más los retos y problemas que afrontan las mujeres esto implica preocupaciones que socavan en el ejercicio del papel esencial que desempeñan las mujeres y repercute negativamente no sólo en las propias mujeres sino en sus propias familias comunidades y en la sociedad en su conjunto la vulnerabilidad de las mujeres es afrontada con una resiliencia extraordinaria incluso en estos tiempos complejos las mujeres hacen prueba de fortaleza asumiendo papeles de promoción de la sociedad en su conjunto así pues muchas mujeres incluidas las migrantes están en primera línea de las respuestas ante la COVID entre ellas la Santa Sede recalca la contribución incalculable de varias hermanas religiosas en actividades de ayuda ayuda a los más vulnerables atendiendo a los enfermos en a menudo lugares donde no hay ninguna otra alternativa y nadie más puede llegar señora moderadora todos tienen que estar seguros en sus hogares y por tanto es lamentable que durante los confinamientos haya aumentado la violencia de género y los abusos tal y como dijo el Papa Francisco cada acto de violencia contra un ser humano es una herida en la carne humana cada muerte nos disminuye como pueblo tenemos que acabar con este ciclo a este respecto esta delegación insta para que la pandemia se haya una llamada de alarma para reforzar el papel de las mujeres en la sociedad teniendo en cuenta los retos y riesgos que afrontan las niñas y las mujeres hoy que se han visto agravados por la pandemia quisieramos pedir preguntar dos preguntas a los ponentes a las ponentes primero como amplificar la voz de la mujer en las fases de recuperación de la pandemia para contar con un futuro más saludable y justo segundo que medidas prácticas y buenas prácticas se pueden compartir para evitar la violencia doméstica muchas gracias disculpe sigo escribiendo sus preguntas preguntas muy importantes vamos a escuchar varias preguntas antes de pasar a los ponentes para que respondan voy a pasar ahora a la PAM Asamblea Mediterránea Parlamentaria está en línea adelante Excelencias es un placer dirigirme a ustedes en nombre de la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo en esta sesión tan importante del diálogo sobre la migración en los últimos meses la pandemia ha expuesto de manera proporcionada a todos nosotros sobre todo a los grupos más vulnerables y a las mujeres que se encuentran en primera línea las mujeres constituyen el 70% de la fuerza laboral sanitaria y únicamente el 25% de trabajos de cargos superiores la crisis ha exacerbado las desigualdades de género previamente existentes y las mujeres y las niñas se ven sobre representadas en el mundo informal y son discriminadas y también tienen violencia de género los casos de violencia de género han aumentado hay víctimas que no han tenido ninguna ayuda han tenido que cumplir con distintos servicios para afrontar a la pandemia mientras que hay servicios que se han suspendido las mujeres migrantes refugiadas distintos miembros de comunidades o con discapacidades están especialmente afectadas y son grupos especialmente vulnerables a la violencia durante este proceso también afrontan una discriminación en los servicios socioeconómicos afrontan barreras lingüísticas y carecen de una protección durante la pandemia nuestra asamblea insta a incluir a las mujeres y niñas en las medidas a corto y largo plazo ante la pandemia de la COVID como principio clave para asegurar la recuperación de una sociedad más sostenible inclusiva que no deja nadie atrás en este contexto nos preocupa muchísimo el poder ayudar a las mujeres independientemente de su estado migratorio y aplicar políticas antidiscriminatorias así como alternativas de servicios que colmen todas las necesidades de las mujeres estamos convencidos de que esta crisis se puede volver en una oportunidad para reforzar los derechos de las mujeres y las niñas y conseguir la igualdad pero necesitamos una respuesta completa que incluya a las mujeres como meta específica y como factor de cambio un presupuesto también equilibrado de género expandir oportunidades para que todas las mujeres puedan acceder a mercados son respuestas concretas que podemos adoptar a largo plazo es importante desarrollar respuestas integrales para atajar las desigualdades de género y la violencia de género así pues quiero compartir algunas recomendaciones de la PAM en materia de igualdad de género primero hay que desarrollar y adoptar políticas que traten las desigualdades estructurales como en el mercado laboral para que las mujeres puedan estar en cargos de toma de decisiones asegurar que la definición de violencia de género se emplea en los sistemas jurídicos internacionales nacionales y regionales los parlamentarios desempeñan un papel clave a la hora de adoptar legislación que destine recursos necesarios a los servicios esenciales no obstante solo podemos afrontar los retos si trabajamos juntos ajustar políticas de distintos niveles gubernamentales gracias a un enfoque multisectorial las mujeres y las niñas en la respuesta ante la COVID acelerarán el avance ante una recuperación más rápida y ayudarán a crear economías más sostenibles y justas en línea con esta estrategia nos complace participar y contribuir a esta reunión tan importante y compartir resultados con nuestras delegaciones nacionales muchas gracias por su atención muchas gracias a la PAN por esta declaración tan importante vamos a escuchar unas cuantas preguntas más a continuación el gobierno de Filipinas tiene la palabra buenos días muchas gracias recuerdo que Filipinas copatrocina el evento paralelo que se ha explicado anteriormente y quisiéramos agradecer a México la OIM la OMS el PNUD UNICEF entre otros la red de migración por haber tratado este tema tan importante para asegurar la cobertura sanitaria universal para todas las mujeres migrantes la fuerza laboral filipina es femenina en su mayoría la mayoría trabaja en los sectores domésticos y sanitarios y no se tienen en cuenta en sus labores labores que a veces son peligrosas la pandemia revela que estos servicios no obstante son esenciales muchos están expuestas a situaciones de riesgos inherentes a la naturaleza de sus empleos también hemos observado como las economías y las comunidades necesitan a los migrantes en sus servicios sanitarios entre otros esto lo hemos visto en la crisis a pesar de los confinamientos y otras restricciones uno de cada seis de los médicos de los países de la OCDE han estudiado en el extranjero doctores extranjeros enfermeras extranjeras que son un 20% en las regiones en desarrollo el 12% del 1,9 del 1,9 del 1,9 del Reino Unido son filipinos por poner un ejemplo aseguramos que las demandas de trabajo doméstico no se ven desequiparadas trabajamos en línea con un código de práctica sobre contratación del personal médico un acuerdo bilateral con Alemania por ejemplo en materia de enfermería y estamos activos en todo este periodo la pandemia ha demostrado lo positivo de la aportación de las migrantes en concreto y cómo contribuyen a las sociedades a la hora de participar de manera activa en sus máximas capacidades así pues quisiéramos considerar también cómo las mujeres migrantes pueden contribuir a lo que será la nueva normalidad me complace remitirme a una declaración conjunta de varios organismos de Naciones Unidas emitida ayer que hace un llamado a un nuevo compromiso para con la solidaridad mundial voy a leer si me lo permiten una sección de esta declaración hay que prestar especial atención a la situación de las mujeres que son sobre representadas en trabajos mal pagados en distintas formas de apoyo son necesarias las transferencias monetarias los subsidios infantiles el alojamiento y otras iniciativas de protección y de recuperación y una ayuda financiera para las empresas incluidas las pymes lo último es muy importante porque en muchos países en desarrollo las mujeres son las que pues se ocupan de las tiendas que abastecen a muchas de la población y estas tiendas sobreviven gracias a remesas de personas que viven en el extranjero la declaración también dice lo siguiente y con esto concluyo si me lo permiten dice estamos comprometidos a aportar nuestra pericia y experiencia para respaldar a los países en sus medidas de respuesta y esfuerzos para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y esto se debe aplicar hasta el punto en que los migrantes y las mujeres en general nosotros en Cinebra y en otras partes del mundo todos los organismos dentro del marco del GCM y otras convenciones tenemos que tener en cuenta de cara al futuro porque no es un secreto decir que durante la pandemia no hemos visto una disminución de la estigmatización la explotación la exclusión de los migrantes tenemos que trabajar mejor tenemos que construir mejor y tenemos que ser más fuertes muchas gracias muchas gracias por su firme declaración basada en esta situación de las mujeres migrantes reconocemos la importancia de la labor de las mismas así como el papel de las remesas papel que es extremadamente importante a la hora de la respuesta a continuación contamos con Túnez no sé si el ponente está en la sala tiene usted la palabra por favor ciñase de ser posible a dos o tres minutos como mucho muchas gracias señora presidente me gustaría para empezar agradecer a las ponentes el debate tan rico y sus contribuciones en este tema tan importante relativo a la contribución de las mujeres a las mujeres perdón a la respuesta ante la COVID este tema nos parece esencial ya que la población más vulnerable ha sido muy afectada por la pandemia por este motivo desde el principio tras el llamado del secretario general de naciones unidas no hay que dejar a nadie atrás efectivamente recalcamos la importancia que otorga Túnez a las ayudas económicas y a la promoción de la participación de la mujer en la vida pública su compromiso a la promoción de la igualdad de sexos y a evitar todo tipo de discriminación contra la mujer así pues a título indicativo el índice de mujeres médicos en mi país es de un 50% farmacia 72% y enfermería 64% en algunas regiones el personal paramédico es de mayoría femenino y llega a un índice del 80% mientras que el personal sanitario está más o menos equiparado de ahí se deriva que la mujer tiene una importancia nuclear dentro del dispositivo humano que afronta la pandemia vemos que hay casos de violencia de género que aumentan durante la crisis sanitaria como ocurre en todo el mundo como pueden saber las mujeres durante el confinamiento han visto que su carga de trabajo ha aumentado sobre todo cuando forman parte de sectores que siguen trabajando de manera presencial y no a distancia con una carga luego de trabajo doméstica que se agrava constatamos también que los conflictos han exacerbado el índice de violencia intrafamiliar que afecta a las mujeres y a los niños todo ello se ha visto pronunciado porque ya se ven más desprovistas de base y muchas de ellas pertenecen al sector informal y precario para afrontar esta situación crisis Túnez perdón tiene una legislación para eliminar la violencia contra la mujer y ha establecido mecanismos institucionales de protección de las mujeres y de prevención de la violencia distintas iniciativas en pro de la sensibilación y para acompañar mejor a las mujeres que han sido víctimas de violencia o de discriminación todo esto se lleva a cabo conjuntamente con la sociedad civil dentro de la protección judicial en abril pasado el consejo superior de la magistratura ordenó a los jueces familiares adoptar medidas necesarias para proteger a las víctimas garantizar el derecho de acceso a la justicia que esto es muy importante y la violencia contra las mujeres y niños en calidad de categoría más vulnerable durante la pandemia un tratamiento especial se reserva a las mujeres en el ámbito carcelario no hay que olvidarlo para garantizar el acceso a los servicios sanitarios y estar en contacto permanente con su familia señora presidente afrontamos conjuntamente a una de las crisis más violentas y más devastadoras que se ha desarrollado y que ha mostrado nuestras debilidades pero también la gran fractura o fracturas en plural entre los humanos ya sea de manera colectiva como individual todo ello amenaza de manera continua la seguridad y la paz mundiales por este motivo la iniciativa de Túnez en calidad de miembro no permanente del consejo de seguridad 2020-2021 ha permitido la adopción de la resolución 2532 sobre la COVID-19 esta resolución reconoce el papel de las mujeres en la lucha contra la COVID-19 y hace un llamado a la minimización del impacto de la pandemia en las categorías vulnerables en zonas de conflicto en concreto sobre todo las mujeres y las niñas es importante que la comunidad internacional persevere por la vía de solidaridad y comparta movilizando todos los miembros a nuestra disposición porque de ello depende nuestro futuro muchas gracias muchas gracias por este llamado a la solidaridad me gustaría ahora invitar a Global Policy Insight parece que hay dos oradores que desean intervenir en línea si no me equivoco buenos días desde Nueva York en nombre de Global Policy Insight agradezco a la OIM por organizar este panel y por permitirme intervenir en el evento me complace ser representante femenina de mi organización y contribuir en este diálogo es un diálogo muy importante sobre la mujer las mujeres migrantes se ven afectadas de manera desproporcional más que nunca y para ello hay que colmar la brecha no solo ahora sino de cara al futuro las mujeres se ven afectadas más por los desastres socioeconómicos y las mujeres y niñas lo sufren más la violencia doméstica aumenta las niñas no pueden acudir a la educación no pueden acudir al colegio hay que apoyar también a las pymes las mujeres que trabajan en las mismas las mujeres y las niñas han desempeñado un papel esencial en la recuperación ante la COVID pero también están más afectadas en los ámbitos de salud educación integración en los servicios sanitarios están a gran riesgo de exposición las mujeres también están en desventaja en lo que se refiere al acceso a los servicios sanitarios estas situaciones se ven agravadas para las trabajadoras migrantes que son discriminadas tanto en su país de residencia como en su país de origen para las trabajadoras domésticas migrantes la situación es peor ya que sus derechos se ven infringidos y hay violencia doméstica que ha aumentado además de estar desaventajadas en materia de recursos de educación las niñas migrantes también están discriminadas y tienen más efectos negativos cuando no pueden acceder a la educación la educación es un canal importante de crecimiento pero los colegios casi nunca son seguros en materia de transporte acceso etcétera tenemos que mejorar para facilitar agua y saneamiento medidas de salud y higiene para que los derechos de reproducción no se violen y hacer un llamado a la educación también medios más seguros en los colegios bicicletas condiciones de seguridad vial transporte para poder llegar a las escuelas y que las niñas puedan viajar de manera segura y poder ser educadas por último hay que colaborar con los profesores y las familias para recalcar la inclusión de las niñas migrantes en los sistemas de educación por último las mujeres migrantes pueden ayudar a formular las políticas internacionales y locales las mujeres contribuyen a un gran capital humano de manera histónica han integrado al desarrollo multisectorial que fomenta las iniciativas de calidad y felicita la paz y la seguridad tenemos que mejorar pues para integrar a las mujeres migrantes en la movilidad económica y promover la seguridad financiera a esta comunidad además tenemos también que colaborar con el sector privado y con el sector educativo para facilitar a las mujeres empresarias las capacidades empresariales necesarias para poder así contribuir al capital humano no solo en la COVID-19 sino más allá sobre todo a las poblaciones más vulnerables los gobiernos tienen que adoptar la cobertura sanitaria universal así como servicios sanitarios equitativos el acceso a los mismos en todos los niveles esto es esencial la integración de género las políticas de género tienen que adoptarse a todos los niveles gracias a múltiples partes interesadas los gobiernos y el sector privado la criminalización de las mujeres la violencia de género también tiene que hacerse frente el acceso equitativo a la educación al trabajo la educación superior las condiciones más seguras de las mujeres en materia de transporte infraestructuras etcétera las mujeres migrantes y las niñas son las más vulnerables durante la COVID y si no nos responsabilizamos de mejorar la situación corremos el riesgo de aumentar aún las disparidades de género y además de no contar con todo el potencial de desarrollo humano que podemos tener las mujeres pueden fomentar la colaboración aumentar el desarrollo económico la recuperación y volver mejor a la normalidad tienen que estar pues incluidas en este diálogo muchas gracias muchas gracias no sé si hay un segundo ponente de el global policy insight de no ser así pasamos a México tiene la palabra está en la sala muchas gracias Jacqueline muchas gracias al panel un agradecimiento también a la OIM y a ONU Mujeres por la invitación a México a patrocinar el evento paralelo de esta semana como ya señaló el panel la pandemia ha exacerbado los retos para el pleno disfrute de los derechos y libertades fundamentales con un impacto diferenciado en las mujeres y las niñas migrantes lo cual amenaza con retrocesos en su empoderamiento y en el logro de la igualdad de género por ello es necesario que en las respuestas a la pandemia y en los esfuerzos de recuperación tanto a nivel nacional como mundial se incluya plenamente a las mujeres y las niñas migrantes sin importar su condición migratoria y se les ofrezca atención diferenciada y con enfoque de derechos humanos México ha tomado varias medidas en este sentido y me gustaría compartir solamente tres de ellas primero se ha reforzado el acceso de todas las mujeres y las niñas migrantes a la atención sanitaria y otros servicios básicos incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva dos se priorizó la salida de las estaciones migratorias de mujeres migrantes en situación vulnerable a quienes se ha reubicado en albergues de la sociedad civil en los que tienen acceso a servicios nuestras leyes prohíben la detención de las niñas migrantes por lo que en todos los casos se les ha referido a centros asistenciales también de la sociedad civil y tres y último se designaron como actividades esenciales para asegurar su funcionamiento durante la pandemia a los servicios para prevenir y responder a la violencia incluyendo la violencia sexual y de género también se designó como actividad esencial al sistema de refugio para asegurar la no devolución de mujeres y niñas con necesidades de protección internacional estas medidas toman en cuenta las recomendaciones que han hecho las agencias de la ONU y la red de migración y abonan a la implementación del pacto mundial de migración que para México es una hoja de ruta integral en este contexto de la pandemia por último México orgullosamente tiene una política exterior feminista el empoderamiento de las mujeres y las niñas así como la igualdad de género son prioridades transversales por ello seguiremos trabajando por la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de mujeres y niñas y en particular al iniciar la década de acción en la que nuestras acciones definirán el éxito que tengamos en el logro de la igualdad de género y de la Agenda 2030 en su conjunto muchas gracias muchas gracias México por su intervención tan pertinente sobre la necesidad de integrar a las mujeres vamos a pasar de nuevo a Global Policy Insights que tiene otro orador en línea muchas gracias señora moderadora distinguida audiencia me gustaría abordar la vulnerabilidad resultante de la COVID-19 en los campos de refugiados lo que ocurre es que en muchos de estos campos evidentemente hay una repercusión negativa como consecuencia de la pandemia las actividades de los migrantes se ven perturbadas por el confinamiento y en algunos campos ha habido casos de violencia también como es el caso de Uganda violencia doméstica contra las mujeres me gustaría compartir algunas intervenciones que ayudan a las partes interesadas a responder ante la cuestión y también lo que se puede llevar a cabo en los campos se puede crear una red para informar en casos de violencia doméstica hay intervenciones en este campo por ejemplo a través de canales donde se puede llamar a partes de la comunidad para responder en caso de violencia de género como es lo que ha ocurrido durante la COVID hay campos donde hay intervenciones como una unidad de respuesta que cuenta con psicólogos policía un policía y otros líderes de la comunidad para de este modo ayudar a desescalar la violencia doméstica en lugares donde es importante a largo plazo las intervenciones han ayudado a crear espacios favorecidos para las mujeres para evitar la discriminación y esto ha ayudado pues son intervenciones que han sido de utilidad a reducir los casos de violencia doméstica muchas gracias muchas gracias por hablar de la situación en los campos de refugiados ahora le concedo la palabra a la Confederación Internacional de Estudiantes de Medicina no sé si está en sala o en línea muchas gracias señora moderadora distinguidos ponentes señoras y señores la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina agradecen los esfuerzos para facilitar el diálogo en respuesta desde el punto de vista femenino a la COVID el mundo afronta las amenazas de la pandemia pero hay temas que se nos escapan conmemoramos el aniversario de la declaración de Beijing no obstante hay una disparidad de género y una desigualdad de la mujer que se ha visto reforzada en tiempos de crisis se establece que las mujeres son un 70% de la fuerza de trabajo sanitario un gran porcentaje como vemos las mujeres no obstante están solo en un 25% en cargos de superiores esto se ha visto en la respuesta ante la COVID las mujeres son la primera parte de las trabajadoras de primera línea no obstante no se tienen en cuenta las necesidades de la mujer y hay políticas que no tienen en cuenta sus necesidades como parte de la población general o como personal sanitario las mujeres están más expuestas al virus y los servicios de reproducción sexual también se han visto restringidos durante la crisis también ha habido una mayor inseguridad laboral explotación y otras repercusiones socioeconómicas las mujeres también han sido sometidas a mayor acoso y violencia y ser migrante aumentan aún la carga las mujeres tienen una serie de retos adicionales en estos casos en la normalidad anterior a la pandemia las mujeres migrantes ya tenían retos de por sí reconocemos la contribución esencial de las mujeres a la respuesta de la COVID-19 sobre todo las mujeres migrantes la federación también reafirma la necesidad de adoptar un enfoque multisectorial y de género a la respuesta ante la COVID-19 para asegurar que las necesidades de las mujeres se tienen en cuenta y que nadie queda atrás la federación recalca la igualdad de género en tiempos de crisis y más allá para cumplir así con la declaración universal de derechos humanos que establece que todos tienen derecho a los derechos humanos sin distinción de ningún tipo así pues nuestra federación hace un llamado a todos los actores para asegurar la adopción y aplicación de políticas inclusivas destinadas a los retos específicos que afrontan las mujeres y las niñas sobre todo las migrantes en tiempos de COVID-19 para asegurar la representación equitativa de las mujeres en todas las decisiones y en todos los cargos y para promover la evaluación intersectorial de las necesidades sanitarias y socioeconómicas hay que tener en cuenta una cobertura de todas las mujeres y niñas muchas gracias muchas gracias por recordarnos que las mujeres representan una gran parte de la fuerza de trabajo a continuación adapt seguido por Oxfam y la OIT muchas gracias distinguido distinguida moderadora panelistas ADEPT la plataforma de diáspora África Europa les agradecemos por organizar este importante evento en unas circunstancias tan difíciles las mujeres de nuevo están en el foco de atención las mujeres están desempeñando un papel fundamental en la respuesta a la COVID y su recuperación también lo hacen en el marco de sus empleos habituales porque a veces están en la primera línea de frente es fundamental destacar que un gran número de ellas han ayudado a los más vulnerables ya sea en sus países de residencia o bien en sus países de origen desde la distribución de comida en Bélgica hasta la producción de mascarillas en Nigeria hasta venta de material de equipo en Madagascar hasta una ventanilla de ayuda para los migrantes de Eritrea en Países Bajos las acciones realizadas por las mujeres migrantes para mitigar la COVID-19 han sido numerosas y merecen que se destaque por eso nosotras hemos decidido llevar a cabo una campaña en los medios de comunicación para mostrar la historia de los migrantes la mayor parte de las cuales son mujeres para ayudar a aquellos que más lo necesitan eso demuestra que incluso en momentos de incertidumbre las mujeres migrantes son agentes del cambio muchas gracias por su atención pasamos a Oxfam Oxfam está en línea muchas gracias moderadora distinguidos oradores y delegados incluso en países desarrollos la pandemia muestra las desigualdades entre hombres y mujeres las mujeres tienen que trabajar a distancia ocuparse de la casa hacer la escuela en casa pero tenemos que reconocer que además hay otras vulnerabilidades que afectan a las mujeres migrantes las mujeres migrantes especialmente a menudo han tenido que navegar en la pandemia trabajando mucho eso las pone en riesgo durante la pandemia las migrantes especialmente las mujeres son las que corrían más rápido peligro de ser despedidas tampoco tienen acceso a unos cuidados sanitarios adecuados estoy hablándoles desde Nueva York y en Estados Unidos los migrantes que a veces buscaban cuidados sanitarios en los hospitales debido a la COVID se veían enfrentados a una denuncia ante los servicios de inmigración los migrantes deben recibir suficiente cuidado sanitario suficiente cobertura psicosocial esto es esencial sobre todo para las mujeres migrantes las mujeres migrantes en condiciones normales son vulnerables ante el empleo la inestabilidad de este último y una falta de acceso a cuidados sanitarios si la pandemia ha agravado esta situación muchas gracias muchas gracias Maya Morsi podría empezar con usted y pedirle que haga comentarios citado varias veces como evitar la violencia doméstica y en el seno de la familia es importante asegurarnos de que tenemos una sociedad civil sólida vinculada con lo que ocurre en el terreno para escuchar a las mujeres en el terreno y transmitir su mensaje a los legisladores no se trata únicamente de que los medios de comunicación amplifiquen su mensaje sino que este mensaje llegue hasta los legisladores cuando estábamos redactando la nota sobre la COVID-19 estábamos escuchando a las mujeres también en el terreno cuáles eran sus preocupaciones no puede ser que las mujeres hable y no les escuche nadie la sensibilización es también muy importante pero eso sí la información adecuada debe llegar hasta todas las mujeres por doquier porque muchas mujeres reciben información negativa inadecuada lo cual hace que las mujeres estén en una situación de vulnerabilidad aún superior la información real adecuada veraz es importante también el apoyo psicosocial relacionado con la violencia doméstica es también esencial pero ayuda psicosocial tanto para hombres como para mujeres estamos ofreciendo ayuda psicosocial en línea es importante comprender que la pandemia ejerce mucha presión tanto en el padre como en la madre incluso en los niños y esto esta ayuda psicosocial tenemos que tenerlo en cuenta las líneas de ayuda para los niños es algo muy útil y cualquier problema de violencia con un niño tiene que comunicarse inmediatamente es esencial tener un sistema de denuncias que funcione rápidamente y eficazmente muchas gracias gracias por sus comentarios y gracias por haber destacado la importancia de este enfoque basado en la comunidad a continuación quisiera dirigirme a la doctora Jacob ¿cuáles son sus reacciones o sus respuestas ante lo que se ha dicho aquí? muchas gracias quisiera dar las gracias a todos los representantes a todos los aquí presentes en la sala por este debate y voy a hablarle del punto de vista de la OMS las mujeres desempeñan un papel esencial en la sociedad y esto hay que fortalecerlo aún más y deberían desempeñar un papel esencial también en la reconstrucción pero para ello tenemos que ofrecerle más formación más educación y que ocupen cada vez más puestos directivos y para que esto ocurra necesitamos una serie de decisiones políticas con bases empíricas y para eso necesitamos estudios en cuanto a las decisiones políticas esto es el papel de los gobiernos pero hay que tener un enfoque también de la población y estoy de acuerdo con aquellas declaraciones que subrayan la necesidad de implicar a los parlamentos en este proceso a los gobiernos a los gobiernos y autoridades locales así como en las ONGs que también tienen que desempeñar un papel importante pero todos juntos y no solo es importante lanzar programas hay que aplicarlos es importante cumplir el código de conducta por ejemplo para la contratación internacional lo que quisiera destacar también es que a pesar hay inconvenientes problemas económicos durante la pandemia no tenemos por qué renunciar a nuestros sueños y por eso tenemos que acabar con la pandemia pero al mismo tiempo también tenemos que trabajar fuertemente juntos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible ahora bien en cuanto a la violencia el confinamiento y la COVID-19 ha aumentado la ansiedad la depresión sobre todo en las familias en casa durante el confinamiento esto ha generado un aumento del uso de diferentes sustancias y alcohol y otras sustancias y esto ha llevado a un aumento de la violencia y quisiera decir que todo esto está conectado con problemas de salud mental y esto ha sido un ámbito que ha sido dejado de lado durante mucho tiempo así que a la hora de reconstruir tenemos que invertir mucho más en salud mental y juntos tenemos que promover la salud mental y lo tenemos que poner en primera línea de nuestra atención en cuanto al futuro y a las prioridades primero tenemos que poner fin a la pandemia actual tenemos que ver cuáles son las estrategias que funcionan utilizarlas al máximo bueno veo que aquí en la sala mantienen la distancia física y todo el mundo tiene una mascarilla excelente pero luego tenemos otras herramientas como vacunas tratamientos pruebas diagnósticas esto se tiene que poner a disposición de todos tenemos que trabajar de consumo para desarrollar estas herramientas y tenemos que centrarnos en dos cosas primero un acceso equitativo y una asignación atribución adecuada equitativa por eso diferentes organizaciones están trabajando en colaboración con los estados miembros y por otra parte tenemos que velar porque los sistemas sanitarios en los países estén listos y preparados para recibir estas herramientas y desplegarlas esta va a ser nuestra tarea en los meses venideros muchos de los servicios esenciales y programas sanitarios en los últimos meses se han visto perturbados en los países por ejemplo control de enfermedades no transmisibles inmunización etcétera y ahora hemos iniciado un programa de fomento junto con los gobiernos para que reanuden estas iniciativas esas actividades y mi último comentario tiene que ver con la comunicación las mujeres tienen un importante papel que desempeñar en la comunicación sobre todo en temas como por ejemplo inmunización las mujeres como madres quieren lo mejor para sus hijos no podemos dejarla caer en esta filosofía de la no necesidad de las vacunas las mujeres quieren lo mejor para sus hijos por eso tenemos que mantener estos mensajes de comunicación médica tan importantes muchas gracias por haber destacado el acceso equitativo a las herramientas para luchar contra la COVID-19 de la importancia de la comunicación tenemos a Noruega que solicita el uso de la palabra está aquí en la sala muchas gracias presidenta le pido disculpas por intervenir ahora que está resumiendo quisiera dar las gracias por haber aportado tantas perspectivas en este diálogo y comentar un par de comentarios por parte de mi país respecto al papel de las mujeres en la respuesta a la COVID compartimos el hecho de que la respuesta a la COVID-19 destaca el mensaje de la agenda 2030 que es no dejar a nadie a la zaga como ustedes han dicho es esencial que apliquemos una perspectiva de género en todo lo que hacemos de cara a la COVID-19 la pandemia afecta a hombres y mujeres niños y niñas de manera diferente las mujeres tienen que participar por igual al igual que los hombres para luchar contra la pandemia y para recuperarse de ella en cuanto a los aspectos de salud también tenemos que centrarnos en las consecuencias socioeconómicas de la pandemia el secretario general de las Naciones Unidas ha lanzado un fondo fiduciario de múltiples partes interesadas y es preciso en este marco responder a las necesidades específicas de las mujeres para destacar su papel en el seno de la familia de las comunidades en el trabajo me ha alentado oír por parte de Egipto que las niñas no están abandonando la escuela en gran número sabemos que la educación para las niñas promueve la igualdad de género la salud sexual y un aumento socioeconómico 11 millones de niños de niñas puede que no vuelvan a la escuela este año y esto está relacionado estrechamente con un riesgo de embarazos tempranos no deseados matrimonios con menores forzados los efectos económicos destacan como la pandemia puede cambiar y darle la vuelta a los avances que hemos logrado en estos últimos años en cuanto al trabajo infantil nosotros condenamos y debemos todos condenar el trabajo de menores y cualquier tipo de esclavitud la pandemia dará lugar a 13 millones de matrimonios de menores entre ahora y 10 años entre este momento y 10 años más tarde muchas niñas también se verán mutiladas genitalmente garantizar los derechos a una salud sexual y reproductiva también tiene que defenderse en el contexto de la COVID-19 por consiguiente seguimos financiando programas para abolir costumbres peligrosas dañinas para las mujeres y las niñas sobre todo en este momento de crisis humanitaria muchas gracias gobierno de Noruega y muchas gracias por responder a las necesidades de las niñas migrantes y las mujeres migrantes a continuación quisiera dirigirme a usted Cristina para que haga comentarios a las intervenciones desde la sala muchas gracias quisiera dar las gracias a todos aquellos que han intervenido por estas perspectivas tan interesantes que han aportado aquí a este debate me ha complacido oír hablar a México Túnez y Filipinas sobre los ODS y esta plataforma de acción es una plataforma esencial para el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género hemos lanzado la década de acción para aumentar los esfuerzos en las medidas y lograr los objetivos de la agenda 2030 lo cual está en grave riesgo como ha dicho Túnez lo que estamos debatiendo aquí hoy se centra en no dejar a nadie a la zaga puesto que las mujeres y las niñas forman parte de las personas que corren el riesgo de verse rezagados así que quisiéramos dar las gracias a estas delegaciones que nos han traído de vuelta este mensaje esencial en cuanto a las preguntas bueno se han formulado muchas se han respondido también a muchas de ellas desde nuestro punto de vista quisiera decir que la violencia de género estamos trabajando especialmente en ello en esta era de la COVID vemos un resurgimiento de la violencia de género y nos estamos centrando en una serie de puntos el primero sería prevención y sensibilización la doctora Morsi ha dicho que es importante y muchos ya están al corriente de ello el seguir por esta vía porque porque aún no sabemos muy bien en qué medida los estados miembros pueden abordar y dar una solución a estas cifras que aumentan ONU mujeres apoya una evaluación de violencia doméstica rápida en diferentes ámbitos en la región de Asia Pacífica las mujeres migrantes que han perdido su trabajo y que ya no pueden ayudar a sus familias corren un riesgo grabado de sufrir violencia doméstica el acceso a los servicios esenciales es un gran reto en estos momentos puesto que las mujeres a veces se ven encerradas con el que el ejecutor de la violencia el actor de la violencia de ahí que sea importante desarrollar estas iniciativas de servicios esenciales que son líneas telefónicas de ayuda o albergues de acogida la policía y otras autoridades tienen que estar al corriente de los retos que tenemos que encarar en esta situación específica otro elemento que quisiera destacar también en el contexto de los ODS en general y relacionado con las trabajadoras migrantes tenemos los mecanismos de protección social y también paquetes de motivación de estimulación para que las niñas y las mujeres que tienen que irse de un país puedan encontrar este tipo de ayuda debemos trabajar conjuntamente con empresas que son propiedad de mujeres y en sectores económicos que se ven más afectados por la COVID y que emplean a muchas mujeres como por ejemplo el turismo la acogida pero también organizar cursos para mujeres que dirigen empresas para que puedan tener acceso a todos estos fondos de ayuda y quisiera concluir repitiendo lo que han dicho ustedes ya algo esencial para las mujeres y para las mujeres migrantes es tenerlas en el centro de nuestra reflexión a la hora de reflexionar sobre las nuevas políticas la normativa como queremos avanzar en esta era de la COVID y también tener a las mujeres presentes en torno a la mesa a la hora de tomar decisiones muchas gracias muchas gracias Christine por estas observaciones finales de parte de ONU Mujeres nos quedan dos minutos no voy a resumir esta sesión simplemente quisiera decir que distinguidos delegados en la sala han sido excelentes esta mañana hemos tenido una estupenda sesión hemos examinado toda una serie de vulnerabilidades exclusión explotación discriminación pobreza etcétera y quisiera destacar que se ha prestado mucha atención a la violencia y esto me hace también destacar la salud mental es triste que tengamos que hablar de la violencia aquí en este contexto pero en todo caso me complace que haya sido destacado hemos hablado mucho de las contribuciones la contribución de las mujeres migrantes no sólo en la pandemia sino al crecimiento socioeconómico en general la COVID-19 amplifica las desigualdades y las vulnerabilidades todo el mundo lo ha dicho pero lo que también hemos oído es que esta crisis nos ofrece oportunidades a todos hemos oído por parte de estados miembros la ONU y Sociedad Civil sobre toda una serie de esfuerzos intergubernamentales multidisciplinarios enfoques multidisciplinarios necesitamos datos para abordar los obstáculos estructurales para las mujeres migrantes y las niñas migrantes sin olvidar la solidaridad y todo esto en el contexto de la cobertura sanitaria universal de los ODS diferentes resoluciones plataformas de salud mundial vemos que las plataformas políticas se están desarrollando pero claro ahora tenemos que hacer lo adecuado lo correcto como han dicho algunos de ustedes bien sé que tenemos que poner fin a esta sesión porque tenemos que escuchar las historias de los migrantes así que el siguiente panel se va a centrar en eso y voy a terminar esta sesión diciendo que nadie está seguro hasta que lo estemos todos y que no se dejen a las mujeres y a las niñas a la zaga gracias a la zona que no se de las mujeres de las mujeres y no se de las mujeres no se Gracias.